Los días de 2019 transcurren y tus fines de semana también, planea qué hacer en la Ciudad de México con esta guía de recomendaciones que te da la señorita etc. Recorrido con Sor Juana el Museo Nacional de las Intervenciones. Hace homenaje a su historia conventual este mes con una visita guiada caracterizada por la escritora novohispana, Sor Juana Inés de la Cruz. Recorre los espacios del recinto mientras conoces más sobre esta exponente de la literatura hispanoamericana. Cuando y, donde 20 y 27 de enero, a las 12 del mediodía y 2 de la tarde horas en 20 de agosto s.n. Shandiego Churubusco. El cupo estará limitado a 50 personas por sesión. El donativo es de 45 pesos. Más detalles al mail. Celia barra baja rodríguez arroba ina punto go punto mx. Sigue la conversación en redes arroba mi intervenciones nuevos aires y te gusta el arte en técnicas como serigrafía o ilustración. Este fin tienes una oportunidad de adquirir una pieza a precio especial en la Galería Gurú. El espacio celebra sus 10 años este 2019 y aprovechará para cambiar de ubicación. Es por lo que, echará la casa por la ventana, con grandes descuentos. Cuando y donde del 16 al 20 de enero en Casa Fusión, ubicada en Londres 37, Colonia Juárez. Sigue la conversación en redes arroba gurú galería de calendario. Los establecimientos de México y Japón comparten la costumbre de regalar calendarios cada fin o inicio de año. Para evocar esta tradición el Museo Nacional de las Culturas montó una expo de calendarios en colaboración con la Embajada Nipona, para apreciar, entre otras cosas, las artes gráficas de ambos países. Además, los ejemplares se rifarán entre los asistentes a la muestra. Cuando y donde la muestra termina el 20 de enero. Visítala en Moneda 13 en el Centro Histórico. La rifa se llevará a cabo el día 22 a través de la página en Facebook del MNCM. Sigue la conversación en redes arroba museoculturas. El sabor de un secreto comer donas nunca fue tan misterioso, hasta que llegó a la CDMX. The Secret Donut Society. Además de vender piezas con combinaciones irresistibles como con plátano, nuez, Nutella o lunetas, te da una experiencia de compra poco convencional. Atrévete a visitarla. Cuando y donde de lunes a domingo de 10 de la mañana a las 9 de la noche horas en Tabasco 262 Colonia Roma Norte. Sigue la conversación en redes www.facebook.com barra The Secret Donut Society Oda. A Ripstein está en puerta la primera retrospectiva del año de la Cineteca Nacional dedicada al director y actor mexicano español. Arturo Ripstein. Se proyectarán más de 60 filmes, largometrajes y cortos, dividida en etapas, obsesiones y temáticas. Una oportunidad para conocer su obra. Cuando y donde ha venido a México Coyoacán 389 Colonia Soco. Consulta la cartelera completa en www.cinetecanacional.net. Sigue la conversación en redes. Arroba Cineteca México Plus celebra el cumpleaños del escritor Edgar Allan Poe en una fiesta con tintes góticos. Las actividades contemplan una adaptación de sus cuentos a modo de cabaret, un desfile de ropa inspirada en su obra y una expo de fotografía e ilustración, además, música con DJs nacionales y de República Checa y Costa Rica cuando y donde 19 de enero en Monterrey 80, Colonia Roma. Entrada libre. De 12 del mediodía a 8 de la tarde hora sigue la conversación en redes www.facebook.com barra realunde. Comparte con selección de fotos. Las mejores pueden ganar regalos.